Una mujer hoy hace una denuncia por la falta de atención de los conductores que transitan por las calles sin tener precaución de algún animal que pase por el lugar. Ella narra que su perro fue arrollado por un automóvil y en el instante el conductor huye del sector. Asegura la dueña de la mascota que no es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones. Cuando mi perrito cruzó yo escuché un golpe y yo de una vez miré y vi que el carrito más adelante frena. El carrito para. Mi perrito se acerca a la reja y escupe sangre. El conductor o la conductora sigue adelante como si nada. Ella o él omite que ha lastimado a un ser vivo que está sintiendo dolor. No le interesó nada. En ese momento yo no tenía el carro a la mano, no había nada a la mano para poder trasladarlo al centro médico. Tocó esperar. En ella explica que está en la búsqueda el responsable por la falta de atención que tuvo con el canino. Entonces yo me quedé con él, estuve ahí, nos llevamos a la clínica de la Arca de Noé. Allá nos dijeron que le iban a tomar unas placas, unos exámenes de sangre. Y bueno, todos los exámenes de sangre salieron muy bien. Las placas que le tomaron arrojaban que habían tres costillas rotas. El perrito empezó a saturar. De 60 y de 60 no subía la saturación. Los hechos ocurrieron en el corregimiento del centro. Horas más tarde, la mascota murió en una clínica veterinaria del sector. Horas más tarde, la mascota murió en una clínica veterinaria del sector.